Ahora, ya estoy grabando Tomiendo en la calle como vagabundo Teniendo su casa No lo entiendo, eh Esto tiene ¿Qué? Es el típico que le pica la lengua así ¿Quién? Tranquilito, a gustote Ah, ya están bien Diana Diana, saluda Voy a grabar a cada uno Los chicos que nos intentaron No digas moro No digas, no lo digas Ay, Dios, me perdí Esos son Bueno, no sé quiénes son Vale, vamos a grabar a cada uno lo que están aquí Por favor, pobre Sara Mira Esos son Manuel Manuel, saluda Ese es Jorge Jorge, espérate que te... Ay Saluda, Jorge Hola Vale Ese es Sonraya Y el otro que no sé quién es... Mohamed Ese es Néstor Este es Néstor Este es Álvaro Álvaro, saluda Bien Esos son Diego y Iker Diego Que no muevas tanto a la cámara Es que me río Iker Llamen ustedes a Iker que si no la muevo Sí, venga, para que la yo era tonta No tiene batería, Belén Se la vas a no estar Deja de que yo vale Eso es su nombre Bueno, vamos a grabarnos a ellos comiendo Que era lo principal Valeria, ¿qué estás comiendo? No sé ¿No lo sabes? Un día pues ¿Y te gusta? Está bueno, por lo menos Bien ¿Tú qué estás comiendo? ¿María? María ¿Un Happy Meal? No te creo Ellos han ido a un restaurante Y tú a un McDonald's Ya Pero yo sé que comer con los palillos ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo pollo Con arroz y verdura Está bueno Pero si vas a comer con esto Como vas a coger el arroz Oíste, oíste Leivo ¿Tú qué estás comiendo? Yo pollo al limón Está bueno Está bastante rico ¿Y tú qué estás comiendo, Mateo? Muchichito más ¿El qué? Está picantito, ¿verdad? Está picante ¿Y Jorge? Tú, nada ¿No? Otra vez, hola Hola, Jorge Está buena la comida, chicos Bueno, pasadelo Digan, adiós Vamos a país Para callejero y viajeros Bien Te pedimos con un Te pedimos con un otro video Una, Diana Una, dos Y dice Adiós